¿Les cuesta escribir una historia corta? Porque lo súper entiendo. Es difícil poder concentrar nuestra idea en pocas palabras y por eso hoy estoy acá para enseñarles estas 5 preguntas para poder desarrollar su historia corta. Bienvenidos a Escritores, mi nombre es Nadia, soy una autora independiente ya de 5 libros hasta el día de la fecha y esto es Organiza tu creatividad, el lugar donde nos reunimos para hablar sobre escritura y ayudarlos a hacer destacar su historia. Así que, empecemos. Hace un tiempo publiqué en mi canal un video sobre los aspectos que deberían tener en cuenta a la hora de pensar en una historia corta pero hoy quiero que vayamos a la parte práctica. Y lo primero que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Lo que tienen que hacer es pensar en una situación concreta. Cuando digo concreta, es concreta una situación sencilla, particular, concreta. Esta historia corta no tiene que tener muchos personajes, de hecho yo recomiendo que tengan hasta 3. De hecho, 1 o 2 sería lo recomendable. No tiene que tener subtramas y debería tener una sensación de final. ¿Qué quiero decir con esto? Porque puede ser que tenga un final cerrado o un final abierto, pero la idea es que no piensen esta historia corta como parte de una saga de libros. De todas formas voy a hacer un disclaimer porque pueden llegar a ser la prueba o pueden llegar a jugar con hacer una forma de prólogo a su novela larga y usarla de alguna forma de introducción a su historia. Pero lo que quiero decir es que tiene que tener una sensación de que es una historia que empieza y que termina. Creo que lo más difícil de esta metodología es tener que concentrarnos en una situación en particular. Y lo digo porque me pasó con los estudiantes que se anotaron en mi workshop sobre cómo escribir una historia corta. Y también lo noto en los mensajes que me llegan, ya sea por YouTube o por Instagram. Porque cuando yo les hablo de una historia corta y de una situación en particular, les pasa algo bastante gracioso. ¡Ojo! Me río con ustedes. Pero resulta que cuando ustedes tienen una novela larga, la consulta o el comentario es no sé cómo alargarla, no sé cómo rellenarla. Que eso es un tema entero para otro video. Pero cuando tienen que escribir una historia corta, resulta que se tienen que ir por las ramas. Es como, ¿y cómo hago para resumirlo en tan pocas palabras? Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo una situación en concreto? Vamos a poner el ejemplo. El día que Victoria se separó de su novio. Y eso es todo lo que necesito. Esa es la situación concreta. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas cinco preguntas para desarrollar la historia corta? La primera pregunta dice, ¿qué sucederá al principio? La segunda es, ¿qué quiere el protagonista? La tercera, ¿qué va a pasar para conseguirlo? La cuarta, ¿cuáles serán los obstáculos a los que deberá enfrentarse? Y, por último, ¿qué es lo que sucede al final de la historia? Tengan presente que una historia corta oscila más o menos entre las 7.000 y las 15.000 palabras. Por eso, lo que yo les recomiendo es que dividan la cantidad de palabras medianamente de la siguiente manera. En el primer acto, que lo que ocupa es el 25% de la novela, escriban 1.750 palabras. En el segundo acto, que vendría a ser el 50% de la novela, unas 3.500 y en el tercer acto, 1.750 para cumplir con los 25% restantes. Todo esto suma un total de 7.000 palabras como para empezar con lo más bajo de una historia corta. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir en sí una historia corta? ¿Y de qué manera deberían usar estas preguntas como puntapié inicial? Una especie de resumen para que ustedes puedan desarrollar esas 7.000 palabras. Entonces, vamos a usar el ejemplo que yo les puse el hecho de que el día que Victoria se separó de su novio. Entonces, ¿cómo yo respondería a estas preguntas? Bueno, la primera, sobre qué sucederá al principio, voy a decir que el novio de Victoria llegará a su casa y le pedirá que hablen. No quiere seguir manteniendo esa relación porque siente que ya no hay interés por parte de ella. En la segunda pregunta, ¿qué quiere la protagonista? Voy a decir que Victoria quiere convencer a su novio de que pueden solucionar el problema que tienen. En la tercera pregunta, ¿qué va a hacer para conseguirlo? Victoria va a explicarle que su cabeza está enfocada en un problema laboral que puede ocasionarle la pérdida del mismo. Que esa es la razón por la cual no le están prestando atención a la pareja, pero que está dispuesta a evaluar sus actitudes. La cuarta pregunta, sobre cuáles serían los obstáculos a los que debería enfrentarse, su novio no quiere seguir ocupando un segundo lugar en su vida y le reprocha que no es la primera vez que le sucede. Antes había sido un trabajo para la universidad, para la cual también tuvo que dedicarse más del tiempo normalmente necesario. Y la última, ¿qué es lo que sucede al final? Victoria no logra convencerlo y su relación termina, dejándole un espacio para la reflexión. ¿Realmente estaba comprometida con esa relación o siempre encontraba excusas para ponerla en un segundo lugar? ¿Y por qué hice esta pregunta al final de este resumen? Porque lo que nos permiten las historias cortas es realmente concentrarnos en aspectos muy particulares, enfocarnos en cuestiones que afectan directamente al protagonista y podemos realmente ver cómo reaccionan ante estas situaciones. Si bien las novelas también tienen una especie de temática que las atraviesa, en la historia corta, como hay pocas palabras y nos estamos enfocando solamente en una situación concreta, nos permite como tener un ojo más detallista en estas cosas que tienen que ver con el desarrollo en sí de este momento en particular. Y aunque esta situación que yo les planteé parecería ser un poco medio trivial, la realidad es que está poniendo en tela de juicio qué es lo que piensa Victoria sobre el compromiso, qué lugar tiene en su vida. Digamos, ¿estamos hablando del compromiso en general o es esta persona en particular la que no le generaba interés? Tal vez Victoria creía que amaba a esta persona o ya simplemente estaba acostumbrada a tenerla en su vida. La idea es que este tipo de historias inviten al lector a reflexionar junto con el protagonista. ¿Cómo se sienten ahora que conocen un poquito más sobre la estructura de una historia corta y entienden el porqué de una historia? Porque conocer los elementos claves de una idea nos permite a entenderla y como consecuencia poder desarrollarla mejor. Por eso quiero invitarlos a descargar un ebook gratuito que preparé con las tres claves de una historia y cómo poder resumirla en pocas palabras a partir de ella. Así que si quieren descargarlo pueden usar el link que está en la descripción. Así que, escritores, me encantaría que me encontraran en la parte de los comentarios qué les pareció este video, si hay alguna historia corta que les está rondando por la cabeza y qué es lo que quieren hacer con ella. Será. Hasta una próxima vez, escritores. ¡Feliz escritura! ¡Feliz escritura!